Buenos días amigos de Enfoque Visual. Mi nombre es Juan José Carrillo. Soy el director académico de la Escuela de Fotografía Skyline. Quiero decirles a todos los amantes de este hermoso oficio, que la única manera de volverse bueno en él es estudiar mucho y, por supuesto, practicar mucho. Tomar fotos, tomar fotos, tomar fotos. En este día quiero desearles un maravilloso día a mis exalumnos, mis alumnos y, por supuesto, a todos mis colegas y a todos los que hacen algo en pro de la fotografía como ustedes, los de la revista Enfoque Visual. ¡Feliz Día del Fotógrafo!